Hay una realidad, y ahora vamos a ver cómo los diferentes partidos políticos cómo la manejan. Hay una realidad, vamos a entendernos. Uruguay comenzó con esta política sanitaria, este manejo sanitario, que yo lo cuestioné en 2020. Por eso cuando a mí me dicen, no, porque usted es una antivacuna, bueno, hoy por hoy, a la luz de los resultados, sí, 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 por supuesto, sí antivacuna. Sí, claro, porque veo los resultados, el análisis estadístico de los ensayos clínicos, trabajo con eso, veo que está mal resuelto, mal analizado, obviamente, me opongo, llamame anti, bueno, sí, me opongo, pero el punto cuál es, yo vengo desde 2020 oponiéndome al manejo sanitario, y yo tengo información por haber, cuando estuve en Brasil en 2020, dando clases en diferentes facultades, que los alumnos me decían, yo trabajo en tal hospital, profesor, me decían, y tal hospital, hospital Das Clínicas, que es un hospital que es gigante, me decían, perdimos la capacidad, agosto, septiembre de 2020, ya perdimos la capacidad de diagnóstico del 20% de los cánceres en estadios primarios. ¿Qué quiere decir eso? Cáncer, enfermedad no transmisible. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 cánceres que yo puedo, que yo podría diagnosticar en un estadio primario, tratarlo y curarlo, porque estadio primario se cura, perdí el 20%. Ese 20%, que son miles y miles y miles de personas, las voy a diagnosticar en estadios avanzados y con un riesgo enorme de que se mueran. Entonces, yo vengo cuestionando eso, porque con esta cuestión de que hay un virus contagioso, de que la distancia, de que no vayas al médico, perdieron la capacidad diagnóstica. Entonces, volviendo hacia el punto, el manejo sanitario, las políticas sanitarias, tanto del gobierno multicolor como el frente amplio, son prácticamente, ¿sabés qué? Prácticamente es un papel carbónico, cuando escribís una hoja arriba de otra, con un papel carbónico en el medio, es lo mismo.